Luego de las sugerencias hechas por el Ministerio de Hacienda fue erradicado de nuevo el proyecto de ley solo para el distrito de Barranca Bermeja de Zona Especial Social y Económica CESE ante el Congreso de la República. El alcalde Alfonso El Hachmanrique ha destacado este hecho. Esto nos permite ser una zona de alta inversión con reducción de impuestos pero al mismo tiempo se ha incluido la posibilidad de hacer obras por impuestos en Barranca Bermeja una alternativa que estaba cerrada para nuestra ciudad. Este proyecto de ley se debe a la autoría de Óscar Villamizar a quien quiero agradecerle todo el liderazgo y lo que ha hecho para que estemos hoy aquí ante el doctor Mantilla, delegado de la Cámara de Representantes para que sea parte de este proceso histórico en el que Barranca Bermeja por 100 años ha aportado tanto a Colombia y queremos seguir aportando. El representante de la Cámara por Santander, Óscar Villamizar junto con el bloque parlamentario de este departamento lidera la iniciativa. Nosotros lo que queremos en este momento es que se genere un régimen tributario especial para la zona de Barranca Bermeja, para el distrito de Barranca Bermeja que busca lo que quiere es disminuir la tributación para que los empresarios puedan llegar al distrito pero los que ya están en este momento puedan superando el 15% de los empleados promedio de los dos últimos años aumentando en ese 15% entrarán a tener estos tributos. ¿Qué vamos a tener con esto? Mayor inversión privada, mayor generación de empleo. El proyecto requiere de la aprobación de cuatro debates dos en Cámara y dos en el Senado para hacer ley de la República hecho que podría darse durante el primer semestre del próximo año. Gracias por ver el video.